Gracias por ver el video. Estoy muy feliz por la renovación, por estar aquí, porque estoy contento con los compañeros, con todo, con los técnicos y con todo. Desde el primer día que hablamos de la renovación, y lo tenía claro, y empezamos, puse mi parte y el club también, y al final llegamos a un acuerdo para gastar más años. Y con lo cual, solo tengo que agradecer a todo el mundo por el apoyo de estos años, y con lo que llevamos haciendo, con la plantilla y los resultados que estamos consiguiendo. Y esperemos seguir así, y espero seguir aportando cosas al equipo para que el equipo pueda seguir consiguiendo los resultados. Esa confianza siempre, a pasar de trabajo.